Queridos emprendedores latinos unidos en esta oportunidad vamos a hacer un tutorial de cómo descargar y cómo activar nuestra billetera de baul cripto wallet que es la tecnología en la cual se ha hecho el convenio para tener alojado nuestro token de la comunidad elu vamos a prestar atención a este tutorial para poder hacer todos los pasos muy bien vale paso número uno descargar la wallet les voy a dejar el link para que la puedan descargar directamente de lo que es la play story y si no pueden hacerlo por la play story porque no tienen memoria en su celular o porque tienen un teléfono iphone no hay problema pueden usar la versión web que es la que yo estoy usando en este momento también les voy a dejar el link para la versión web y pueden abrirla tranquilamente en su computador o desde su celular bien paso número 2 vamos a crear una billetera nueva bien vamos a crear nuestra billetera con la que vamos a tener alojado o guardado nuestro token elu para crear la billetera le vamos a dar acá donde dice crear una dirección una vez que tengamos estas palabras vamos a hacer lo siguiente y vamos a guardar las palabras bien vamos a tenerlas resguardadas la vamos a anotar en algún cuaderno o la vamos a guardar en algún documento en el computador en algún word porque estas palabras son vitales para que ustedes puedan recuperar en un futuro la billetera si por alguna razón se les llega a perder se les llega a dañar el celular o se les llega a borrar la aplicación bien vamos a darle acá copiar palabras y luego nos vamos a llevar esas palabras para guardarlas en algún ladito de momento no nos podemos salir de acá hasta no configurar la billetera pero las tenemos ahí en el portapapeles bien luego que hagamos eso le vamos a dar siguiente y acá en siguiente le vamos a dar pegar las palabras que acabamos de copiar bien una vez que tengamos todas las palabras acá escritas le vamos a dar siguiente acá vamos a crear una contraseña de cuatro dígitos bien cuatro dígitos para el ejemplo yo voy a colocar cuatro veces cero pero ustedes van a colocar los dígitos que ustedes deseen colocar bien cuatro dígitos numéricos después que tengamos los cuatro dígitos numéricos le vamos a dar siguiente y ya con eso tenemos la billetera creada bien es muy importante conocer la billetera tenemos una primera zona principal donde tenemos lo que es la moneda principal de la billetera que se llama bitcoin pay que es la tecnología en la cual se desarrolló el proyecto y la blockchain donde funciona el proyecto como tal tenemos otra billetera más abajo que dice moneda tether pay que es la estable coin de bitcoin pay y más abajo la moneda tron que es otra red que es la red de trx que es una red también muy conocida tenemos otra sección que se llama tokens donde tenemos el token tether usd que es el usdt que conocemos normalmente que lo podemos canjear y pasar de diferentes lados y está en la red de tron de trs 20 tenemos el token community box que es el token de un box de telegram que tiene esta comunidad y tenemos el token de ads pay que es un token de una ptc que también tiene la comunidad de bitcoin pay ahora vamos a agregar nuestro token el token ELU bien así como suena ELU ese token lo vamos a agregar para que aparezca acá y lo podamos usar lo podamos canjear y lo podamos tener para comprar y recibir cuando vendamos nuestros productos bien como vamos a agregar el token muy sencillo le vamos a dar acá arriba donde dice buscar allí vamos a escribir la palabra ELU todo en mayúscula ELU ya que tengamos la palabra escrita todo en mayúscula le vamos a dar a la lupita y ahí nos lo va a buscar y conseguir se dan cuenta ahí está token de la red ELU se llama ELU coin y le vamos a dar acá en agregar nuevo token luego que le demos en agregar nuevo token ya ahí nos saca a la billetera principal vamos a darle otra vez donde dice token y debe ya estar ahí en listado a ver vamos a esperar acá que nos cargue está cargando ahí está ya ven ahí está token de la red de bitcoin pay y el token ELU que quiere decir de la red de bitcoin pay quiere decir que es un hijo de bitcoin pay es un token que funciona debajo de esa tecnología por lo tanto para poder movilizar este token de un lado a otro nosotros necesitamos bitcoin pay que es la moneda con la que se paga el fee de envío es decir el impuesto o la comisión que se paga por usar la billetera entonces debemos tener dos monedas acá debemos tener bitcoin pay que es la moneda principal de la página o de la billetera y nuestro token el token el token ELU que es el que nosotros vamos a adquirir de las diferentes utilidades de la membresía o comprarlo cuando deseamos comprar y tener guardados para hacer lo que se llama holdear un token que es esperar que suba su valor bien muy importante lo siguiente si no lograron guardar las palabras para tenerlas respaldadas no se preocupen una vez que estén acá adentro ustedes pueden darle acá arriba en la esquina superior al lado de la campanita hay un tornillito una tuerquita le van a dar allí y aquí sale ver palabras de recuperación y private key le van a dar allí y allí están las palabras esas palabras acá si les pueden tomar un capture yo les recomiendo guarden esa foto muy bien la manden por correo la tengan en un lugar respaldado también pueden copiar acá abajo donde dice copiar la llave o private key la llave privada este código largo que está acá abajo acá le dan copiar y también ese código se lo pueden enviar ustedes a un mensaje un texto guardarlo por favor es muy importante que guarden esto porque esas palabras son las que le van a garantizar a ustedes en un futuro si se les pierde la clave o si se les pierde la aplicación si les daña el teléfono ustedes puedan recuperar nuevamente sus monedas en cualquier otro teléfono o en un computador bien muy importante que tengan guardadita esas palabras ya por aquí salimos bueno con esta información me despido espero que les haya sido útil y que puedan guardar y puedan tener sus llaves privadas y aparte que puedan activar el token ELU como ya lo vimos y puedan disfrutar de los beneficios de ELU les voy a dejar en la descripción de este vídeo les voy a dejar un enlace de un grupo donde puedes tomar tener más información sobre lo que es el proyecto ELU y sobre los beneficios del token ELU y también tener acceso a lo que es la hoja de ruta o el libro blanco de un token donde vamos a explicar todo lo que es el token ELU para qué funciona cuáles beneficios son los que tienen por tenerlo guardado cuánto tiempo va a mantenerse la preventa y todo lo que es la información general del token bien espero les haya servido la información dejen su comentario cualquier pregunta cualquier inquietud con todo el gusto del mundo estamos para atenderles gracias 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 gracias